Estás hablando a través de la Red TV, José, nueva ropa de Selección Nacional, vos que has estado en muchas etapas de la Selección, ¿qué tal es esta ropa? Sí, sí, la verdad está bonita, en lo personal me gustó más la Azul, pero creo que siempre es importante tener este tipo de apoyo de parte de la marca que ha vestido a la Selección ya por varios tiempos, y pues esperamos poderle dar la mejor bienvenida el día viernes. Y todo apunto a que se va a favor con la Azul, ¿no? Sí, ahora nosotros no lo sabemos todavía, pero independientemente de eso, creo que es bueno, después de tanto tiempo, tener un nuevo uniforme, tanto para todos los jugadores como para la gente que vive el día a día del fútbol y cuando juega la Selección. José, este partido contra Costa Rica, ¿cómo hay que jugarlo? No, con mucha responsabilidad, sabemos que no se viene pasando el mejor momento, creo que tenemos que ser muy inteligentes, estar muy ordenados, manejar bien los conceptos tácticos que son los que por ahí nos pueden llevar a sacar un buen resultado contra una selección que juega muy bien, pero después creo que a la hora de tener la pelota tenemos que ser atrevidos, proponer, tener personalidad y mucho carácter. En lo personal, ¿qué te pide el profe Amarini? No, no, tranquilos, ahora creo que no hay pedidos especiales, no, hay un expedido grupal para que todos pongamos mucha garra, mucha entrega en el partido. Como te digo, no venimos pasando el mejor momento después de la suspensión y en este momento lo único que toca es que los 11 que les toque entrar desde el inicio tenemos que ser 11 obreros, malos cambios para que esto empiece a caminar de a poco y poder tener resultados. Ok, José, ¿qué te pasa también? Gracias.